El Diplomado en Cocina Tradicional Colombiana es una apuesta del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Ariandina por apoyar la política de salvaguarda y fomento de las cocinas tradicionales en Colombia. Hoy completamos más de 60 becarios que gracias al Programa Gastronomía para Crecer del Grupo Banti se han convertido en verdaderos promotores de la cocina colombiana. A este esfuerzo se ha sumado Funleo, la fundación de Leonor Espinosa que se ha destacado por su interés en la investigación gastronómica, en ese contacto directo con el territorio que ha fortalecido este diplomado y le ha dado una connotación diferente en el país. Hemos contado para su ejecución con el valioso trabajo del chef Leonel Jaramillo, un referente de la cocina colombiana, quien fue el ganador del Premio de las Cocinas Tradicionales en 2014 del Ministerio de Cultura. Nos llena de orgullo llegar a nuestra cuarta promoción y nos llena de orgullo saber que la convocatoria es cada vez más importante, que cada vez más personas quieren capacitarse en este diplomado. Es así como esta vez hemos graduado a 28 becarios, que se van a constituir definitivamente en un gran referente de la cocina colombiana, ya que su esfuerzo, su dedicación, la calidad de sus trabajos, su dinamismo, sus ganas de aprender y todo el esfuerzo que hicieron para poder llegar a este punto van a dar frutos en el corto plazo. En este diplomado hemos podido abordar la cultura gastronómica colombiana desde diferentes puntos, sus platos, sus territorios, su cultura y también viendo toda esa bioculturalidad y estudiando cada uno de los territorios, concibiendo la cocina colombiana como una gran cocina, una cocina de regiones, una cocina diversa, llena de rituales, de sabores, colores. También pudimos abordarla gracias al trabajo del profesor Luis Marín y de la ingeniera Lida Gómez como una apuesta real, importante para promover a Colombia como un destino culinario de talla mundial, porque tenemos todo para lograr cautivar a todas las personas que quieran venir a Colombia. Damos las gracias a Banti por creer en nuestro proyecto, en esta apuesta que tenemos por la cocina colombiana, a Funleo por estarnos acompañando y apoyándonos también en estas iniciativas de educación y continuamos con esa apuesta de conocer lo nuestro, para quererlo, para promoverlo, para creer que Colombia es un gran destino gastronómico. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este evento. Mi nombre es Esther Cortés, yo soy auxiliar de la Biblioteca Gustavo Ismán Vélez en la ciudad de Bogotá y les agradezco a todos su participación y su asistencia. Hoy, desde las Bibliotecas Ariandina y el programa Gastronomía, les traemos el lanzamiento del Foro Iberoamericano de Desarrollo y Panoramas Gastronómicos, Diseño y Cultura. Un espacio pensado como respuesta a un nuevo mundo, mediado por la tecnología, pero soportado por aquello que nos hace más humanos, la creatividad y la innovación. El día de hoy vamos a contar con unos invitados muy especiales y tengo el gusto de presentárselos. La primera es Viviana Nariño Pernal, profesional de gastronomía y culinaria de Ariandina y desde hace cuatro años directora del MIS. Es gestora administrativa y financiera de la Universidad Católica de Colombia, magíster de marketing digital de la Universidad Cuauhtémoc en México, es consultora y emprendedora de proyectos gastronómicos, becaria y embajadora del programa Sabor y BCI. Ha sido jurado de competencias y concursos culinarios de orden nacional e internacional, como WorldSkills, Bogotá-Madrid Fusión, Ajiaco-Santapereño. Además, es investigadora gastronómica adscrita al grupo Proyecta, caracterizado por ColSciencia. También vamos a tener la compañía de Luis Antonio Marín, el chef docente ariandino en innovación y creatividad, historia de la cocina, tendencias culinarias, gastrónomo, egresado de Ariandina, especialista en formación en pedagogía y docencia, candidato a magíster en historia de la Universidad de Puebla en México. Es entusiasta de los estudios de la ruralidad, el rol de esta gastronomía y el diseño en los procesos creativos asociados a los alimentos y las reflexiones que de allí pueden surgir. Es líder de investigación del programa de gastronomía de Ariandina, socio y creador de Gourmetry Design Studio, una iniciativa que busca ofrecer soluciones desde el food design para espacios, servicios y productos gastronómicos. Entonces, te doy la palabra, mi querida Viviana, y comenzamos este evento. Bienvenidos para todos. Bueno, Esther, muchísimas gracias por esa apertura a este gran foro, el primer foro iberoamericano, desarrollo y panoramas gastronómicos. Un saludo muy especial para nuestro profesor Luis Marín y un saludo súper, súper especial para todas las personas que hoy nos están acompañando en esta gran apertura. Tenemos un invitado de lujo que en unos minutos va a estar con ustedes. Luis, yo quiero pues contarle a nuestra audiencia, nos están acompañando en la sala de Zoom. Tenemos más de 250 personas inscritas al evento. Algunos están conectados por la sala de Zoom y otros están en la sala de Facebook de Bibliotecas Ariandina. Entonces, estamos muy felices, les damos una cordial bienvenida a este foro que fue creado por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Ariandina. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes y por eso para nosotros este diálogo interdisciplinar, transdisciplinar es muy importante para fortalecer nuestros futuros gastrónomos y para potenciar, obviamente, el sector gastronómico. Así que estamos muy felices de dar apertura hoy a este primer encuentro. En unos minutos, nuestro profesor, líder de investigación, Luis Marín, les contará un poco acerca de cómo nace esta iniciativa, pero yo quiero contextualizarlos. Hoy tenemos más de 14 países que se unieron a esta iniciativa. Tenemos personas, tenemos delegaciones de Rusia, del Reino Unido, de España. Tenemos muchas personas conectadas desde Ecuador, República Dominicana, El Salvador, México, Venezuela, Colombia, Canadá, Guatemala, Bolivia, Brasil, México. No sé si ya lo nombré. Entonces, estamos súper emocionados porque la convocatoria realmente ha sido muy efectiva y gracias a la tecnología hoy podemos hacer que estos espacios estén muchísimo más nutridos y que podamos alcanzar y llegar a muchísimas más personas. En el territorio colombiano nos están acompañando personas de Medellín, Fusagasugá, Cali, Bogotá. Tenemos una gran delegación de Cartagena, de Pereira, de Valledupar. Así que estamos muy felices por eso. Y le quiero dar un saludo muy especial. Nos acompañan también más de 45 instituciones. Nos está acompañando la Academia Colombiana de Gastronomía, Tecnar, Unicafán, CESDE, el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas. Tenemos personas de Uniminuto, de Univalle, de la Universidad Católica del Salvador. Tenemos de la Universidad Dominicana, tenemos una delegación también muy importante, de la UPTC, de la Fundación, perdón, de la Federación Mundial de Cocineros. Tenemos a Food of the War, tenemos al Fórum Gastronómico de Medellín, que nos está acompañando. El IPES, tenemos personas de la Alcaldía de Chapinero, de El Sena, de la Universidad Federal de Sao Carlos. Entonces, estamos súper felices. Y te cuento, Luis, que tenemos más de 30 profesionales vinculados hoy a este foro, que era como ese objetivo que nos trazamos cuando empezamos a soñarnos este foro, Luis. Hoy vamos a entrar en diálogo con abogados, administradores, profesores, biólogos, artistas, docentes del área de gastronomía, chef, cocineros, consultores, deportistas, diseñadores. Tenemos amas de casa, tenemos estudiantes de programas de cocina y también estudiantes de programas de gastronomía. Historiadores, administradores hoteleros, investigadores, enólogos, trabajadores sociales, técnicos en sistemas. Mejor dicho, creo que el objetivo lo logramos, mi estimado Luis. Así que me gustaría que tú les contaras un poco acerca de cómo se va a desarrollar este espacio durante el año 2021. Bueno, oprimí el que no era. Bueno, muchísimas gracias a ti, Viviana, a todos los asistentes. A Dani, muchísimas gracias. No vamos a cerrar con broche de oro, sino que vamos a abrir, con broche de oro se usará, con un invitado muy especial a este espacio, un espacio académico, que es un espacio que busca fomentar la investigación, el nuevo conocimiento y la ampliación del desarrollo de estos trabajos que venimos trazando desde Ariandina desde los últimos ya cuatro años, hablando un poco de lo que realizamos nosotros como institución. Desde el programa hemos venido hace un tiempo con una inquietud muy importante que es la forma de poder vincular todas las profesiones, todas las disciplinas, todos los campos de conocimiento que se aunan a la gastronomía y que se unen, que se encuentran en ese pequeño hub que es la gastronomía. Entonces, de cierta manera, cuando se empezó la construcción de la línea de investigación, desarrollo y panoramas gastronómicos, lo que planteábamos era esto. Y de esta manera nos encontramos con que uno de los problemas que queríamos enfrentar y que queríamos empezar a generar diálogo sobre era eminentemente el food design, entendiéndolo como el diseño de alimentos, el diseño para alimentos, todos estos elementos de diseño. Y pensamos que una de las cuestiones más importantes era hablar del diseño editorial. Evidentemente, pues tenemos la buena fortuna de tener un amigo de la casa que es un referente en Colombia en este tema. Y pues quisimos iniciar esto como una manera de foro permanente, digamos, aprovechando un poco que la coyuntura que se nos presentó el año pasado nos obligó a pensar en distintas maneras de presentarnos, de conectarnos, y de cierta manera de poder generar cosas que de otra manera serían muy difíciles, generar un foro permanente en el cual la discusión de cada una de las ponencias vaya alimentando estos espacios académicos. Entonces, esta iniciativa del grupo de investigación, esta iniciativa, digamos, de cierta manera soportada por el grupo de investigación proyecta, por la dirección, desde la cabeza de Viana Nariño, nos ha permitido tener un alcance muy amplio, en el cual buscamos empezar a generar espacios de diálogo, espacios de conversación entre distintas profesiones para seguir ampliando, pues como bien lo dice el nombre de nuestra línea de desarrollo y los pasos académicos. Entonces, bienvenida, esfuerzo bastante grande de parte del programa para poder empezar a tener estos espacios que son tan importantes. Para finalizar, les recuerdo que acá en el chat pueden ponernos preguntas, se van a resolver algunas preguntas seleccionadas al final de la ponencia, y también pues vamos a tener un pequeño ejercicio, les pedimos el FA que se queden hasta el final, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio donde también queremos escucharlos a ustedes de una manera un poco diferente para poder también empezar a llegar a abrir este diálogo. Entonces, muchísimas gracias, Viviana, a todos los asistentes, y pues Dani, muchísimas gracias por participar en este espacio. Bueno, Luis, a ti, gracias por esa introducción tan maravillosa, nos están escribiendo, me encanta eso, estamos interactuando por el Facebook Live de la biblioteca, nos está acompañando la Escuela Taller de Boyacá, un saludo para ellos también, el DANE, UNICOL Mayor, la Universidad de Antioquia, entonces, bueno, estamos muy felices. Quiero ahora pues presentarles a nuestro invitado con quien vamos a dar apertura al primer foro iberoamericano Desarrollo y Panoramas Gastronómicas. Hoy iniciamos este foro y vamos a terminar en noviembre, así que cada mes vamos a tener uno o varios expertos que van a entrar en diálogo o discusión acerca de un tema de interés para el sector gastronómico. Al final de esto, pues pretendemos tener una compilación de todas las ponencias que vamos a tener y poder compartirles a todos ustedes, a los que nos acompañan, a todas las sesiones de este foro, una publicación donde vamos a reunir el concepto de nuestros expertos nacionales e internacionales. Hoy el turno y yo estoy súper feliz de que sea justamente Dani Guerrero quien abra este foro y estoy muy feliz, no lo puedo negar, porque es un amigo entrañable, un amigo de la casa. El año pasado estuve muy insistente diciéndole, oye, quiero presentar el libro que para ese entonces acababa de publicar con la Chori y aquí hicimos el lanzamiento en este espacio de Bibliotecas Ariandina y pues este tesorito resultó ser todo un éxito. Hoy está nominado a varios premios, ya se ganó uno, entonces pues para mí es un orgullo que quiero tener a Dani, se los quiero presentar, tal como él nos, tal y como lo hemos referenciado acá. Dani es el creador de la nueva editorial independiente, Hambre de Cultura. Bueno, esta es una gastroeditorial no apta para gastropusilánimes, así que ojo con esto. Él dice que es expublicista, yo creo que sigue siendo publicista. Es cocinero, me consta que cocina muy, muy bien, asesor, divulgador y biófilo empedernido. Él atesora una biblioteca privada de más de 1.600 libros de cocina y gastronomía. Parte de esa biblioteca la podemos ver a su espalda. Yo ya he tenido la fortuna de estar allí y de verdad recrear el ojo, porque tiene bastantes, bastantes libros maravillosos. Bueno, Dani es una persona que ha estado compartiendo el contenido de estas publicaciones en su Instagram, Hambre de Cultura, y desde ahí nos está acercando a la cultura gastronómica. Tenemos varios proyectos en mente, pronto los vamos a llevar a cabo, y pues obviamente ustedes están cordialmente invitados. En plena pandemia, él lanzó el libro de las cocineras tradicionales Chori Agames y Heidi Pinto, llamado Envuelto de plátanos, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia, que acaba de ser premiado como el mejor libro del continente americano. Felicitaciones Dani, felicitaciones a la Chori, a Heidi, a todas las personas que hicieron parte de este gran equipo. Y está nominado a Mejor Libro de Cocina del Mundo 2020 en los Burman Good Good Awards, los premios editoriales gastronómicos más importantes del planeta desde hace 25 años. Y en unas semanas, aquí le lanzamos esta chiva, claro que en sus redes ya nos lo contó, vas a abrir la publicación del restaurante Minimal, otro restaurante Amigo de la Casa, allí tenemos varios de, allí nos han recibido varios pasantes nuestros del programa de gastronomía, de Eduardo y Antonio, era quienes también queremos muchísimo. Así que bienvenido, mi querido Dani Guerrero, hoy con su conferencia, diseño editorial para publicaciones de cocina y gastronomía. Bienvenido a tu casa, Dani. Vivi, Luis, muchas gracias. Hola a todos, siempre es un placer compartir con Ariandina a cultura gastronómica. Ya sabes, Vivi, que uno de nuestros primeros encuentros sentimentales con la cultura fue tu ultradefensa desde tu puesto de Arendina, cosa que a mí siempre me ha parecido muy admirable y cualquier cosa que podamos hacer juntos, la haremos. Gracias a todos por estar ahí, estoy absolutamente obnubilado con esta convocatoria y con esta conexión mundial, gente de un montón de países, me deja muy, muy gratamente sorprendido, no solo por vuestro poder de convocatoria, sino por el interés de la gente. Espero estar a la altura de las expectativas. Entonces, como bien comentaba Viviana, yo tengo un pasado de publicitario, que creo que sigue ahí, como bien dice ella, y un poco el objetivo de hoy, que espero no aburriros, era, veo gente de muchos, os lo digo porque veo gente de muchos países. Yo me he concentrado en Colombia, que es la que más conozco desde hace ya ocho años y es la que he tenido la fortuna de atesorar más libros desde que vivo en Bogotá. Los he estado como medio contando y creo que ya estoy por encima de los 100 libros dedicados exclusivamente a Colombia, ¿no? Como no sabía a quién me iba a encontrar de interlocutores y visitando y asistiendo a este foro, he querido rebobinar un poco, lo voy a hacer muy rápido, veo gente muy importante, además de la cual tengo libros aquí a mis espaldas, como Olivia Weston, que veo por ahí conectada y tengo la fortuna de tener un par de libros tuyos en la biblioteca. Entonces voy a rebobinar un poco a los orígenes editoriales relacionados con la gastronomía y os voy a ir contando lo que ha sido mi recopilación de libros a nivel general para tener la fortuna de atesorar estos más de 1.600 que tengo a mis espaldas y luego en concreto las sorpresas que me ha dado este país Colombia descubriendo libros. Os tengo que confesar que cuando llegué acá a vivir con mi esposa hace ocho años pensé equivocadamente que en Colombia no había una cantidad de libros de cocina publicados como pueda ser en España, de donde yo vengo. La sorpresa ha sido que año tras año descubro que este país ha producido y produce una cantidad ingente de cultura gastronómica escrita, cosa que es una alegría. Y todo ello me llevó a donde estoy ahora, como decía Viviana, a tener mi propia editorial, a estrenarnos con el libro de envueltos de Chori Heidy que no deja de darnos alegrías en plena pandemia y sobre todo tener también la alegría de que en dos semanas entramos en imprenta y como en un mes, yo creo que a finales de marzo tendremos ya en la calle el libro de los 18 años del restaurante Minimal. Entonces, queridos todos, gracias. Sin más dilación, pues doy comienzo. Me voy a poner el cronómetro, Vivi, porque siempre me pongo a hablar de demasiadas cosas. Entonces, permitirme un segundo, os voy a compartir la presentación de PowerPoint, comentarme si hay algún problema con ella. Está viendo perfectamente tu pantalla y ya estamos viendo tu presentación, Dani. Listo. Bueno, ok, entonces, pues primero ubicarnos dónde estamos, porque a veces parece que esto de los libros viene de muy lejos y quizás no hace tanto, ¿no? Yo creo que podemos poner un inicio en los libros en el siglo XV, cuando Gutenberg crea la imprenta en Alemania, allá por el 1450. No me voy a poner a indagar o a sacar como debate de los datos que os dé. Yo ahí os dejo luego el chat de las preguntas abierto. Todos sabemos, pues quien sepa del origen de la imprenta, pues que se disputan el origen tres personas, pero finalmente el que se lleva el gato al agua es Gutenberg, así que podemos decir que el inicio de la imprenta se empieza con él. Todo lo previo a esa fecha del siglo XV, pues podemos encontrar diferentes manifestaciones escritas relacionadas con la gastronomía o con la cocina o con ingredientes, tablillas, pergaminos, papiros, los códices precolombinos, sobre todo en México, son espectaculares. Los códices medievales, manuscritos, impunables. Todo eso son maravillas que nos ha dejado la historia. Os doy como referencia España como para comparar un poco que en Colombia al fin y al cabo llevamos 150, 170 años editando y publicando libros de cocina y gastronomía. Esto es muy poquito. En España se empezó en 1423, sobre todo desde que aparece Arte Cisoria de Enrique de Villena, que es una maravilla no solo de contenido, sino de las ilustraciones, de todo el arte de cortar y de trinchar. Es de verdad una joya y podemos considerar que es de los primeros libros que aparecen en España. A partir de ahí, a partir de ese 1423, todo se desarrolla hasta el 1900, porque yo personalmente considero que en el siglo XX, cuando iniciamos el siglo XX, realmente es la revolución de las publicaciones y de los libros y de los recetarios de cocina. Así que estamos hablando de que llevamos relativamente poco tiempo. ¿Qué sucede en Colombia? Pues según Aida Martínez Carreño, para mí una de las referencias más importantes en este país sobre historia y cultura de gastronomía. Ella tiene un libro publicado, hay dos ediciones de su libro relativamente fáciles de encontrar, que se llama Mesa y cocina en el siglo XIX. Ella afirma que el primer libro, que podemos considerar libro de cocina en Colombia, aparece en 1853 y es una compilación de manual de artes y oficios, en el cual a la cocina y a la repostería le dan un protagonismo en ciento y poco páginas. Aquella publicación de 1853, al cabo de unos años, en el 1874, se reedita y ya se convierte exclusivamente en el primer libro, dijéramos, oficial de cocina y gastronomía en Colombia. El título lo tenéis ahí, Manual de Cocina y Repostería, conforme a los usos y a las costumbres de nuestro país y de extranjero. Os he querido referenciar todos esos nombres completos porque realmente veréis una evolución en muchas cosas editoriales, tanto en los títulos, que sobre todo venían acompañados de epígrafes para dar información extra a los lectores, tanto la tipografía. Yo os iré un poco en esta presentación haciendo ver y haciéndoos caer en cuenta de todos esos cambios. Este es el libro que os hablaba, el de Aida Martínez Carreño. Esa es la portada de su primera edición, en el cual además, en todos estos bodegones tan vintage que vemos, el que tenéis a la derecha abajo rojo, el más gordote de todos, es de una autora colombiana de la que poco se habla y de la que publico mucho. Luego os daré su dato. En 1860, un poquito más adelante, aparecen cosas muy curiosas. Aparece el lenguaje gastronómico con un oráculo respondón gastronómico, poético y romántico. Ahí podéis leer también el epígrafe que lo acompaña y es un libro casi, casi podríamos afirmar de gastronomía humorística porque se atreven con versos, se atreven con chistes y la verdad es que es un libro curiosísimo a tener en cuenta que rompe un poco todos esos manuales y recetarios que venían del medievo, sobre todo pues exclusivamente para las las clases altas de la sociedad que son los que se permitían al fin y al cabo cocinar y tener un ejército de cocineros a su servicio. Otra referencia importante en Colombia es en 1978 aparece el estuche de John Truth, curiosamente, seudónimo de un periodista colombiano que se llamaba Jerónimo Argaes. Esto fue una barbaridad de trabajo recopilado en cinco tomos que se vendían además por entregas y que toca un montón de temas de los que en aquella época podíamos considerar lo que mucha gente llamaba economía doméstica. Tenemos la fortuna que nuestro querido y desaparecido Lázides Moreno Blanco en el 99 ya del 1900 editó con Panamericana Sabores del Pasado un libro muy fácil de encontrar que recopila exclusivamente las recetas y todos los temas de gastronomía del estuche. Es un ejemplar que animó a todos a tener en vuestras bibliotecas. Aquí tenéis las dos portadas el de la izquierda es una reimpresión que hizo Caro y Cuervo espectacular y súper fiel a la publicación original de Jerónimo Argaez y a la derecha tenéis el que os hablaba de Lázides Moreno. ¿Qué sucede un poquito más adelante? Aparece un español que se llama Timoteo González que publica otro libro súper buscado y súper raro en Colombia que también era un poco un compendio de diferentes y de muchos temas a veces sin mucho orden ni concierto referentes a la cocina. Aquí como veis ya empieza a introducirse todo el tema del extranjero como os explicaré ahora la mayoría de libros que aparecieron en Colombia eran como dice Jorge Orlando Mello fritos y refritos de libros que venían del extranjero y porque además el esnovismo de la época llevó a que se le prestara más atención a las recetas extranjeras que a lo local y lo local como sucede en muchos países se relegó al servicio o se relegó a los pueblos o se relegó al campesinado. Aquí os dejo una curiosidad no solo la dedicatoria al vicepresidente de aquella época Miguel Antonio Cano sino que este es un libro en el que se da en el que aparece una de las primeras recetas de ajiaco citado como tal con la diferencia que viene hecho con yuca que no lleva alcaparras ni las hojas ni las huascas las hojas aromáticas ni crema de leche entonces es una curiosidad bien bien interesante analizar para analizar este libro. Aquí os dejo de verdad no recuerdo de dónde saqué esta referencia pero siempre siempre hago uso de ella porque en aquel 1893 en Bucaramanga existió un restaurante que según pues su publicidad que podemos ver aquí se llamaba Pionbino y como podéis ver y leer que espero espero que todos lo estéis viendo bien a todos los todos los ya la construcción del menú es bien europeo pero todos los platos hacen referencia a recetario europeo americano español francés italiano como veis vinos franceses que yo la verdad la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿quién se podía permitir en aquel entonces gastarse la plata que vale un chateau d'Iquem o una champaña pues de la época ¿no? entonces pues como sucede también en muchas épocas y en muchos lugares toda esa gastronomía era estaba dirigida a las élites ¿sí? ya en 1800 iniciamos 1900 aparecen los que sí ya podemos considerar como libros populares o que se hicieron populares en la época ¿no? aparece el famosísimo manual práctico de cocina para la ciudad del campo en sus dos tomos de sal y dulce de Elisa Hernández que además no hace muchos años se ha reeditado de nuevo pues con una con un diseño mucho más moderno mucho más atractivo y en el 1915 aparecen de ahí en adelante la autora que os hablaba que además muchos de nosotros luego hablaremos pensábamos que el primer cordón blé de Colombia era segundo cabezas y resulta que en aquella época de 1915 Maraya Vélez de Sánchez ya fue cordón blé en Francia y ya publicaba libros pues hasta seis libros publicó esta señora súper complicados de de conseguir yo sé que hay una amiga nuestra en Manizales que tiene varios ejemplares suyos pues son un tesoro pero estamos hablando ya de libros como tal ¿sí? ahora ahora os voy a empezar a poner fotos para que no os aburráis pero ya son libros que tuvieron sus ventas y que además muchos de ellos tuvieron reediciones reediciones y reediciones hay otra autora desconocida de la que poca gente habla yo tengo la fortuna de tener su libro ahora os voy a poner la foto que en 1926 en Medellín publicó La cocina la cocina moderna colombiana y sobre todo para mí es muy importante porque como veréis todos los títulos hacían referencia al extranjero y a los protocolos y recetas del extranjero porque era lo elegante pero ya esta señora en 1926 se atreve a decir que es cocina moderna colombiana cosa que me parece espectacular este es el libro esta es la portada del libro todas las fotos que veréis hoy son son de mi biblioteca este es el libro que si analizamos ya ese diseño perdón aparece un cocinero de lo más elegante con lo que suponemos que por el tamaño será un pavo y abajo tenemos unas ocas esas todo van surgiendo preguntas a mí me gusta lanzar preguntas para que vayáis pensando y meditando y que luego entablemos un diálogo ¿quién en aquella época de 1923 consumía ocas? si hablamos de Francia no me cabe ninguna duda si hablamos de Colombia me entran muchas dudas entonces tenemos siempre una intromisión de lo extranjero en toda nuestra cultura colombiana gastronómica tanto la real de sentarnos a la mesa como la escrita como os iré enseñando ahora y aquí surge otra fascinante otro fascinante protagonista del mundo editorial que es la publicidad esta señora ya y estos editores en 1923 ya incluían una gran pero cuando os digo gran es mucha publicidad de productos colombianos tanto industriales como podéis ver aquí como como de alimentación en sus libros estas son las portadas en este caso de de la sexta edición y de la undécima edición y quiero que veáis quiero que veáis los cambios si o sea es como si ahora os provocara hacer búscame las ocho diferencias fijaros fijaros en los diferentes en las diferentes tipografías que utilizan no siempre en azul pero fijaros a la izquierda a la derecha que diferente incluso es el protagonista el protagonismo de la autora que a la izquierda en la edición más vieja es lo primero que aparece y en la derecha ya es lo último que aparece abajo junto a los datos editoriales fijaros también el salón o sea no hay nada que decir o sea si a cualquiera le enseñamos estas portadas no estamos hablando de Colombia estamos hablando de París entonces incluso los rostros los peinados de la época la tapicería las cortinas esa esa lámpara de araña colgando sobre la mesa o sea realmente ese diseño editorial de la época es bien bien interesante lo que ahora podríamos decir vintage incluso el de la derecha ya aparece ya aparece un cómic que podía aparecer Superman por la ventana con ese peinado de ese señor entonces fijaros que son muy pocos años de diferencia pero ya encontramos unas notables unos notables avances en el diseño en la tipografía en los colores y ahora quiero dejar constancia de una cosa que iremos hablando a lo largo de la presentación no hace falta que os describa nada estas son las contraportadas de ambas ediciones a la izquierda tenemos a un señor de servicio de lo más elegante vestido a la época blanco a la derecha ya tenemos la aparición del servicio negro entonces pues estas cosas nos dejan muchos datos que nos dan los libros no solo por su contenido sino por por su diseño de la sociedad de la época de la cultura de aquella época del clasismo de aquella época entonces nos puede parecer y creo que es bien divertido bien admirar el diseño pero nos deja muchas cosas nos dice muchas cosas independientemente de los primeros libros que se supone que lo son en Colombia yo tengo la fortuna que en mi biblioteca tengo dos rarezas que me que me ha apetecido y me gusta compartir con vosotros una de 1913 en su primera edición que se llama código del buen tono extractado de los más autorizados maestros y adaptado a nuestro país con reglas y observaciones originales por una dama colombiana yo dudo mucho que este libro lo escribiera ninguna dama colombiana lo escribió seguramente un editor colombiano con mucha vista de lo que era un buen negocio de la época es realmente un libro curiosísimo y que sobre todo os dejo aquí una parte del prólogo en la que os la dejo ahí ahora si queréis resaltamos alguna cosita siempre siempre durante muchas décadas todos estos libros denotan un machismo y una situación de la mujer en que es la exclusiva encargada de la felicidad del hogar evidentemente y gracias a Dios hemos avanzado mucho en este tema pero es muy curioso yo siempre insisto cuando la gente me pregunta si me he leído mis 1600 libros que tengo en la biblioteca obvio respondo que no pero lo que sí me suelo leer de todos los libros que entran a la biblioteca son esas partes olvidadas de los libros en el mundo editorial que es el prólogo el prefacio la introducción un epílogo una adenda los propios epígrafes que son las añadiduras al título creo que todos estos apartados tan olvidados son muy importantes para leer en cualquier libro de cocina que caiga en nuestras manos porque nos dicen mucho de una época nos describen mucho de la actitud del autor de la actitud del editor entonces pues la verdad es que son son textos que si hoy en día aparecieran en cualquier libro yo creo que nadie nadie lo compraría y sería acusado de machismo extremo otra rareza otra rareza es una de 1927 que también tengo la fortuna de tener la primera y única edición que se llama 800 recetas de cocina seleccionadas por un cocinero bogotano el señor Germán Artiniegas hizo un encomiable trabajo por la cultura colombiana a muchos niveles y pues descubrí hace poco que también se había introducido en el mundo de la gastronomía entonces por cosas que hemos ido investigando en ese libro pareciera una ampliación de otras ediciones pero que según la bibliografía básica de Jorge Orlando Melo otro libro muy recomendado sería una readaptación de un libro supuestamente editado en 1904 que no existe o que a día de hoy nadie ha visto y ojalá alguno de vosotros lo tenga en casa y nos corrija que se llamaba 100 recetas de cocina escritas en lenguaje vulgar al alcance de todo el mundo por un bogotano ese libro la verdad es que no está en ninguna de las bibliotecas de este país ni siquiera en la Luis Ángel Arango que pues hoy por hoy en Colombia es la biblioteca que más fondo de cocina de temática de cocina y gastronomía tesora y entonces suponemos o sospechamos que esta edición que se cruzó conmigo hace unos cuantos años pues pareciera un frito o refrito de aquel 1904 desaparecido aquí os dejo la portada como veis la tipografía para mí forma parte de un análisis muy divertido del que hacer respecto a los libros de cocina y gastronomía ¿qué sucede a partir de 1933? no os quiero abrumar con más datos yo mismo me he abrumado y he tenido que recortar varias diapositivas porque creía que era demasiada vaina ¿qué sucede de 1933 a 1980? aparecen los libros populares ¿sí? y aparecen lo que lo que podríamos hoy llamar los bestsellers sobre todo el primero que os cito en esta lista y los dos últimos del primero La buena mesa de Sofía Navarro Espina hay ya no sé cuántas ediciones yo he tenido también la suerte de contactar con uno de sus familiares y contrastar a veces cositas que me encuentro en los libros o dudas que tengo sobre una edición u otra aquí hay una cosa curiosa ahora veréis las portadas y las analizaremos a nivel gráfico pero quiero que caigas en cuenta de una cosa muy curiosa que no deja de dar testimonio de cómo era la sociedad de la época y que sigue siendo ahora a miraros mirar los segundos apellidos de todas estas señoras primero todas son señoras pero todas son señoras de alguien y eso lo dejan muy claras todas las portadas fijaros en otro detalle el título de los libros muchos eran o sea a día de hoy nos ofenderíamos de si salen dos libros con títulos parecidos ya me estás copiando tan típico de muchos países si os fijáis hay muchos titos que suenan prácticamente igual eran unas señoras dando clases de cocina dejando testimonios escritos de clases de cocina y de cómo cocinar para hijas familias por supuesto siempre estamos hablando del sexo femenino y sobre todo señores del servicio sucedió en ese tránsito de cambio de siglo que en las casas cocinaban unas cocineras tradicionales en aquella época que se sabían todo de memoria y lo practicaban todo de memoria y que no hizo falta dejar testimonios en el momento que esas señoras de la casa empiezan a gestionar una cocina doméstica y que necesitan de un servicio es cuando empiezan a aparecer todos estos recetarios en una cantidad brutal pues para abastecer toda la demanda que había de conocer y de practicar toda esa cocina entonces sobre todo sobre todo pues resaltaros ese ese bestseller de la buena mesa que yo creo que no hay cocina no hay casa en Colombia que no tenga este libro de cocina y luego sobre todo las muchas perdón las muchas ediciones que se han hecho de los últimos del penúltimo título de Teresita Román de Zurek de Cartagena de Indias en la olla y el último que es cocina de la capilla de Yandaguet aquí vemos en ese impas de 50 años vemos que pasamos de unos recetarios hechos por señoras para señoras y para el servicio a de repente empezar a aparecer libros de cocina regional como puede ser el de Cartagena de Indias en la olla y otros tantos que veremos ahora y se empieza a hacer énfasis en los ingredientes nacionales dejamos ya de mirarnos a las cocinas extranjeras y empezamos a mirar hacia dentro de Colombia este prólogo de Fenita de Holman del año 37 no tiene desperdicio permitirme que lo lea la empresa de mi libro aporta a los hogares un valioso motivo de armonía sentimental de atractivo sano para ellos de callado mérito de la señora de la casa que sin duda ayudará a mantener la buena unión y la dignidad de la familia 20 años de estudio y de experiencia autorizan mi anhelo de presentar esta minuta del buen comer feliz si ellos contribuyen mañana al bienestar de los hogares colombianos lo que empieza como 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 algo muy machista acaba con una frase un poco de esperanza yo lo entiendo así ya en aquellos años 40 es como oigan señores remánguense y entren a la cocina esta joya como tan conquistadora ya vamos a dejar la teoría y vamos a empezar a ver cosas bonitas esta portada que tiene el simple nombre de la Santa María y que además es Carabella conquistadora de Colón curiosamente es un libro publicado en Medellín por un almacén muy famoso yo creo pues que si hay gente conectada de Medellín lo conocerán era un lugar que se llamaba Almacén Universal gestionado por la empresa Peter Santa María Santa María and Company estos grandes almacenes de Medellín pues si leemos el texto ya empiezan a hacer ese cambio de que el ama de casa no sea tan esclava del hogar y empiece a tener más libertad gracias a la tecnología gracias a todas aquellas primeras ollas y estufas y demás aparatos domésticos que aparecieron en aquellos años entonces todos estos textos de los editores pues la verdad es que son bien bien curiosos para analizar aquella época leo con vuestro permiso el último párrafo el esfuerzo del almacén universal va dirigido principalmente a dar más libertad a las amas de casa para que tengan tiempo disponible para dedicarse a los deportes a las sanas distracciones y a la vida social en otras palabras el almacén universal ha hecho lo posible para hacer agradable la vida de las señoras introduciendo en los hogares las neveras las lavadoras etcétera 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 insisto los libros de cocina nos traen muchas más sorpresas en sus textos en los textos que componen la edición de un libro que en el propio recetario esta portada yo creo que es universalmente conocida en Colombia no hay casa que no tenga este libro y lo más curioso aparte de la belleza de la tipografía de la tipografía de la buena mesa es que en todos los años que se ha reeditado la buena mesa de doña Sofía de Navarro no recuerdo cuál ha sido el último año de edición pero esa tipografía en rojo y esa tipografía tan linda y especial sigue estando en todas las portadas reeditadas a lo largo de los años señal perdón señal de que el diseño gráfico bueno y bonito sirve para mucho aquí os dejo una curiosidad que me encontré en esta edición encuadernada y súper bien conservada es la decimoctava de la buena mesa pero me encontré esa hojita manuscrita que no sé si leeréis bien pero yo la tengo aquí en la mano y os leo permíteme que os lea solo en inicio el título ya dice mucho problemitas hogareños y la carta va dirigida a una recién casada le llevó su marido una libra de langostinos agregando al obsequio la noticia de que ese era su plato preferido y la pobre que tenía grado en filosofía y letras pero no sabía nada de cocina se vio en apuros para la preparación vamos a aconsejarla cuando y entonces da unos consejos de unas recetas de cómo cocinar los langostinos para mi sorpresa en el dorso de esta carta aparece la firma de doña Sofía yo lo he contrastado con sus familiares me dieron la confirmación que es su firma y su letra con lo cual pues este libro me trajo la grata sorpresa de encontrarme una hojita manuscrita de doña Sofía y que además sigue reflejando la filosofía de aquella época esa relación de que la cocina salvaba y mantenía matrimonios esto es otro diseño de otro de los antiguos de Fenita de Holman la minuta del buen comer y aquí como podéis comprobar la cosa cambia pasamos de pasamos de de un de un perdonarme de un de unos tomates en un en una ensaladera en un recipiente metálico con asa muy de la época a mí esto siempre me ha parecido un sombrero volteado del revés aunque sé que no lo es podría ser un sombrero campesino del revés también y pasamos a algo absolutamente que debía ser una ruptura del en el diseño o sea una propuesta atrevidísima con esa con esa ese ícono un poquito precolombino más todo ese grafismo que pareciera también un tejido un tejido tradicional y todo como muy minimalista estamos hablando de los años 30-40 entonces muy curiosa esa evolución en tan pocos años aquí ya empieza a haber una aplicación de colores hasta ahora hasta ahora era todo de color o blanco y negro una tipografía de lo más atrevida que debía ser lo más plus y lo más cool de la época y simplemente un tratamiento muy muy mondrian de 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 los colores con estas formas geométricas esta es otra portada pues a mí me parece bellísima con estos con este con estos grafismos de de tenedor copa cuchillo su libro de Nelly Duque otra otra autorol olvidada pero me parece la verdad y una tipografía espectacular yo creo que en aquella época a nivel de publicidad lo de las tipografías era una cosa fantástica mirarla mirar ahora hacia atrás y salir de esas típicas Arial Cambria y las típicas que nos encontramos en los textos de un procesador de textos como Word estas tipografías son espectaculares ¿qué tal esto? ¿qué tal este señor qué tal este señor cocinero? ¿qué tal? yo creo que la papada está a la misma a la misma altura en tamaño que el pollo asado pero aquí si nos fijamos lo curioso del cambio es que ya empiezan a aparecer los protagonistas de de esa preparación es decir no sólo el plato como tal sino el cocinero porque hasta ahora simplemente en esos primeros años 30 y 40 simplemente se citaba a las autoras y se hacía un recurso gráfico aquí aparece el señor cocinero feliz de la vida llevando esa bandeja como dato curioso y como cocineros diré que todo es muy bonito pero el señor se tiene que estar quemando la mano porque no tiene ningún trapito ni nada que lo acompañe entonces pues bueno pues cosas divertidas que uno puede analizar de todas estas portadas ¿qué tal esto? ¿qué tal qué tal ese ese cambio de hacer un dibujo y una ilustración realista y seria a darle este giro un poco a cómic infantil ¿no? a este grafismo de este cocinero goloso pero al fin y al cabo no deja de ser podría ser un libro un libro para niños ¿no? la misma manera este ¿sí? todos estos grafismos como de de monitos animados de dibujos animados y esta alegría de la cocina que luego en la realidad de los restaurantes no es tan alegría ¿no? esta es una portada de los años 60 incluso esta ya más infantil no se puede yo sospecho que estos son que estos son zanahorias o cubios creo que los cuernos podría decir que son son judías y los ojos son guisantes arvejas entonces pues pues la creatividad en aquella época da 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 unos giros realmente bien bien divertidos ¿no? y luego pasamos a todas estas cosas barrocas de langostas de pollos asados de jamones de peces de verduras y todas estas tipografías ya absolutamente recargadas un poco siguiendo esa línea barroca francesa ¿no? pero bueno no dejan de ser unas joyas que ahora nos pueden producir risa sorpresa a veces indignación ¿no? pero pero wow o sea la evolución en en 50 años es bestial también sucedió no solo que no solo se publicaban libros de cocina por estas estas señoras que solían ser de clase alta como hay que decirlo sino que sino que ya las entidades culturales del país empiezan a a mirar hacia la hacia la cocina y hacia la cultura gastronómica ¿no? y aquí ya aparece y se empiezan a implicar revistas como esta revista del folclore de los años 50 en adelante y ya encontramos portadas pues con una señora con maíz con un con un arriero en fin cosas que ya nos empiezan a indicar que los altos estamentos empezaban a mirar a la gastronomía como como un camino a seguir ¿no? y la publicidad a mí me parece fascinante pues primero porque como os dijo Viviana yo soy expublicitario pero me parecen espectaculares los libros que recopilan todos estos grafismos y todas estas imágenes de publicidad de muchas marcas que pues yo ni conozco muchos de vosotros seguramente sí unas que desaparecieron otras que siguen ahí ¿qué tal el royal? y sus y sus postres de gelatina aquí aparecen locales en Bogotá de 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 cuando los teléfonos tenían muy poquitos números pero ya aparecen panaderías bizcocherías las bodegas pastas pastas el gallo ¿qué tal? yo tuve la fortuna de visitar la antigua fábrica del gallo ahí en la plaza cerca de la plaza España que ya está absolutamente derruido un espacio absolutamente maravilloso y misterioso y aquí cositas como más más modernas ¿no? pero sigue siendo fascinante el uso de esas tipografías en unos recursos de color que no existían al fin y al cabo todo esto era en blanco y negro entonces el el uso de todas esas dibujos ilustraciones ¿qué tal ese cocinero maravillado? a mí parecen fascinantes y ya nos encontramos con cosas más atrevidas ¿no? damos un salto damos un salto en años pero en una década y encontramos ya una portada absolutamente rosada pareciera el libro de la pantera rosa y en cambio es un libro de cocina que ya nos hace todo ese dibujo minimalista de una cocina de leña tradicional de una tetera y pero no deja de ser ya un diseño atrevido y un uso del color atrevido en aquella época esta es otra que me fascina ¿qué tal esta señora emocionada comiendo creo que son garbanzos con no sé qué vaina con el peinado y el vestido de la época y insisto no me cansé de insistir el uso de la tipografía y de los colores pero aquí ya tenemos la primera cosa curiosa en cuanto a evolución el tratamiento de una fotografía de un personaje hasta ahora todo el diseño editorial se había centrado en ilustraciones o en dibujos aquí ya empieza a aparecer la fotografía en una portada de un libro de cocina y en este de 1952 que os hablaba antes de la capilla que ha tenido que yo sepa dos ediciones esta que estáis viendo es la primera y ahora os voy a poner una foto de la segunda para que veáis el gran cambio esta es la entrada con esa tipografía que la han mantenido al cabo de años y esta es la que salió hace creo que tres o cuatro años que además presenta Leonor Espinosa Leo entonces fijaros que la tipografía original de la capilla la mantienen como cosa importante pero aquí ya se está haciendo uso de colores de lo más llamativos ¿sí? el cambio es bien considerable esta es la segunda edición bastante fácil de encontrar y bastante fiel a la primera y sobre todo porque viene una presentación de Leonor Espinosa bien 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 interesante pues amiga también de Ariandina y aquí os pongo la evolución del otro bestseller yo no sé cuántas creo que más de 30 o más de 40 os mentiría si os lo afirmo pero yo creo que este ha sido el mayor bestseller de Colombia editado y editado y editado y agotado y aquí podéis ver una evolución en tres en tres ediciones diferentes la que tenéis más a la izquierda es la segunda edición nunca he podido encontrar la primera es segunda edición y como veis el tratamiento de la tipografía cambia pasamos de ver un bodegón de lo más vintage y al uso de la época a que ese bodegón se sigue manteniendo y se sigue como modernizando y la insistencia de poner un paisaje una foto de Cartagena de Indias de fondo yo creo que es el primer aviso o fue de los primeros avisos de que el turismo es absolutamente importante y que además va totalmente unido a la gastronomía ese impacto visual del bodegón con una foto del lugar de origen ¿qué nos sucede en los años 80 hasta la actualidad? aparecen programas de televisión pioneros en la cocina con el programa de segundo cabezas como pionero de esta nueva disciplina aparecen otras disciplinas que se interesan por la gastronomía la antropología la ciencia el periodismo la política ahora os voy a poner portadas que ejemplifican esto aparecen monográficos de gastronomía ya dejamos de hacer libros de recetarios y libros de regiones y aparecen libros de un solo ingrediente un solo ingrediente merece hacer un libro aparecen libros de narrativa gastronómica narrativa en su más amplio significado aparecen los concursos nacionales de gastronomía aparecen congresos ferias cuchipandas variadas a los que me conocen saben que no soy amigo de todo no soy muy amigo de todo eso aparecen programas planetarios de televisión Masterchef el cual yo jamás me cansaré de criticar quien quiera debate que lo tenga que me llame o que me escriba y aparecen programas culturales de referencia que son una maravilla como el programa de puros criollos de Santiago Rivas que además hoy por hoy se puede acceder a ellos a través de YouTube aparecen chefs y figuras mediáticas para mí es una de las cosas más importantes en el cambio editorial de los libros ya las protagonistas que eran esas señoras y solo aparecían con el nombre de ellas y el apellido del esposo ahora son chefs y divas mediáticas que necesitan tener sus fotos cuanto más grandes mejor en las portadas y en sus contraportadas aparecen foodies e influencers los que me conocen también saben cómo critico también esa línea de comunicación aparecen nuevos soportes multimedia para para apoyar esos libros aparecen CDs o CDs aparecen podcasts aparece siempre ha estado ahí la radio aparece una manera de comunicar nueva y de llegar a lugares lejanos como es el WhatsApp y aparecen herramientas como la que estamos utilizando hoy como Zoom y Meet en resumen aparecen yo siempre diré hay libros con muy buenos contenidos y muy buen diseño también hay libros muy mediocres en contenido pero que tienen unas fotos espectaculares y entonces la gente los compra por las fotos pero el contenido es bastante mediocre y aparece pues una sorpresa de los que de la que nosotros también estamos disfrutando ahora desde hambre de cultura que son los premios internacionales a libros colombianos varios han sido ya los libros colombianos premiados en estos últimos 10 años entonces os hago ya un repasito para pues para ir acabando de cómo sigue evolucionando esa edición de libros de gastronomía de los años 80 para acá nuestro querido segundo cabezas con esos bodegones de cocina francesa de la época tan recargados y tan barrocos y tan vintage pero tan maravillosos y tan parte de la historia aparecen los libros que os decía mezclados con otras disciplinas en este caso el periodismo gastronómico del desaparecido y querido Roberto Posada García Peña alias D'Artagnan este libro casualmente fue uno de los primeros que me compré hace como 12 años 10 años la primera vez que visité Colombia y me pareció absolutamente divertido e hilarante sin necesidad de conocer la vida política ni la gastronomía colombiana de verdad un libro para disfrutárselo mucho otra referencia absolutamente necesaria en este país para referenciar siempre este libro me lo regaló mi cuñada y es el gran fogón de negros del gran querido y desaparecido Germán Patiñosa un libro que además se ha reeditado ahora de mano de su hija y de la y de creo que de la de la asociación Andrés Bello si no me equivoco quien lo sepa seguro que me corrija aparecen recetarios a patadas de diferentes editoriales alabando ya el menú diario colombiano fijaros en 150 años como hemos como hemos evolucionado a nivel editorial de alabar y transmitir la cocina extranjera a alabar y publicar libros puramente de ingredientes y de recetas colombianas primero generalistas como este menú diario colombiano y luego el que para mí es el antes y el después de los libros de cocina colombiana de verdad es este gran libro de la cocina colombiana de Carlos Ordóñez Caicedo para mí insisto un antes y un después del repaso de la cocina de este país creo que o me arriesgo a decir aunque a veces se me explique hay alguien que no esté de acuerdo que este libro que nadie ha vuelto a ser un libro que abarque todo Colombia respecto a su cultura gastronómica escrita no hay libro igual como este y se publicó en 1984 en su primera edición y creo que es otro libro junto al de Cartagena de Indias y el de Doña Sofía de la Buena Mesa que creo que está en la mayoría de hogares colombianos más disciplinas que se cruzaron con un súper bonito y buen resultado para dejar constancia escrita de lo que ha sucedido en este país durante estos últimos años es la figura de los antropólogos en este caso Julián Estrada Ochoa que escribía bajo el pseudónimo de Doña Gula este es un recopilatorio una compilación de escritos suyos en este caso Fogón Antioqueño este es otro este es otro otro fenómeno que sucede ¿no? del generalismo de querer hablar de la cocina colombiana a irnos al regionalismo y empezar a aparecer libros muy dirigidos a una zona concreta del país en este caso Fogón Antioqueño del propio Julián en este caso otro antropólogo de referencia en este país Carlos Humberto Higuera que tuvimos además la fortuna que nos prologará el libro de los envueltos en este caso es Cocina Tradicional de Popayán el compilador es Juan Jacobo Muñoz un trabajo impresionante este es el del propio Carlos Humberto Higuera Cocinas Parentales de Popayán este es un maravilloso trabajo de una editorial poco conocida que me gustaría que tuviera mucho más éxito Pispirispis y que la gente la conociera más es un libro cojonudo de la zona de Caldas tamaño formato grande y a partir de aquí la implicación de instituciones como el SENA de ministerios de cultura de crear todas esas leyes protectoras y cuidadoras de nuestro patrimonio cultural gastronómico pues aparecen libros de un montón de zonas y para mí un dato curioso a nivel gráfico es que si de la misma o sea que es de la misma manera que os he explicado al principio de esas señoras que tenían que acompañar su apellido con el marido y que no aparece foto de ninguna de ellas de repente aparece todo este maravilloso empoderamiento de la mujer en la cocina y empezamos a ver a nivel gráfico y editorial esas mujeres poderosas esas mujeres de poseedoras y custodias de todo ese conocimiento gastronómico y ellas empiezan a ser las protagonistas de estos libros aquí os pongo todos los que se me ha ocurrido coger he tenido que hacer una selección intensiva este es de Cocina Cartagenera este es del Pacífico de Guapi en Quibdó este es de Buenaventura Tumaco Nariño este es de La Guajira impresionante otro compendio impresionante este es del Amazonas y aquí os dejo un poco para que nos ríamos todos la gran contradicción o el gran cambio o o la gran evolución tanto editorial como de cocina ¿no? ¿qué tal este libro? recetas de mujeres para que los hombres cocinen no hay que decir nada más bueno sí los apellidos también van acompañados del D de Arango de Ospina y de Saab sigue siendo muy curioso todo este cambio del empoderamiento femenino que digo con orgullo y alegría que nadie me vaya a malinterpretar por favor y por último aparte de libros pues para mí frikis como este hay joyas que rescatan de verdad la cultura lo que era la ilustración gente ilustre como este Antonio Montaña desaparecido hace unos años en este caso la edición ha sido de la mano de su hija Jimena Montaña Cuellar con ilustraciones de la mamá esposa de Antonio Montaña que es Tellé es un libro que a mí personalmente se ha convertido en mis favoritos no solo por su contenido tan culto tan colombiano tan internacional tan artístico todas esas disciplinas que hablábamos antes sino que además a nivel editorial es una encuadernación manual artesanal y es un poco volver a aquella época de Gutenberg que os hablaba al principio todas estas ediciones tan artesanales tan tan de alta costura llevada a un libro de cocina finalmente acabo con nuestro odiado COVID que apareció hace ya va a ser un año y lo que a grandes rasgos y para acabar lo que nos hemos encontrado es una ruina total del sector de la restauración con mucha tristeza grandes amigos cerrando negocios y en la ruina no hay mal que por bien no venga y las cosas positivas que nos ha podido traer COVID es que se vuelve a cocinar en casa que se han rescatado y han aparecido recetarios familiares olvidados no solo libros que os he presentado hoy sino además manuscritos de la abuela de la bisabuela de la tatarabuela que andaban olvidados en una estantería y eso me parece un fenómeno maravilloso se ha dado una fiebre en la cocina online todo el mundo se ha lanzado a cocinar a aprender o a divulgar cocinar online se apareció la locura de hacer pan y de mostrarlo en redes de lo cual yo en diferentes conferencias que ya he dado me pregunto o me pregunté cuando apareció el libro de envueltos donde está la locura de hacer a más hijos y mostrarlos en redes señores el pan es Europa el trigo es Europa nosotros somos países de maíz de yuca de plátano donde está esa fiebre por querer mostrar todo eso en redes y gracias a la buena fortuna lo digo en mi adenda aparece nuestro libro de hambre de cultura y de Chori Agámez y Heidi Pinto su hija dos cocineras tradicionales de Barranca de Ermeja que son unas berracas que me aparecieron un día de pura casualidad con un manuscrito y que yo dije esto hay que publicarlo sí o sí y que solo hasta la fecha nos ha traído alegrías alegrías y alegrías creo que se nos acabó el tiempo Vivi espero no haberos aburrido mucho y atento a vuestras preguntas hablamos debate y espero que esto nos amerita una segunda ponencia porque realmente tenemos tenemos la percepción de que estamos muy cortos en publicaciones en materia de cocina y gastronomía pero tú nos has dejado ver que tenemos muchas historias para contar que se han hecho muchas cosas obviamente nos falta muchísimo y yo quiero darle paso y pues uno agradecerte enormemente por este recorrido que nos has dado es un recorrido histórico realmente acerca de nuestras raíces nuestra cultura y que pues demuestra obviamente de dónde venimos y cuando sabemos de dónde venimos pues es más fácil identificar para dónde podemos tomar camino y pues con esas referencias que tú tienes pues esto se constituye en un banco de consulta maravilloso para nuestros estudiantes y obviamente para todas las personas interesadas en conocer muchísimo más sobre la cultura gastronómica colombiana de verdad que yo te agradezco infinitamente oye gracias se me olvidó se me olvidó hacer el reclamo que hago siempre mi biblioteca es maravillosa está a disposición de quien quiera Ariandina tiene otra biblioteca maravillosa recientemente ampliada la última vez que la visité con vosotros me quedé gratamente sorprendido ojalá siga creciendo y este es un llamado que yo hago siempre que la cultura generamos mucha cultura gastronómica escrita se generan más libros de los que sabemos o conocemos o llegan al público tristemente por razones que yo todavía no desconozco o no me atrevo a criticar los libros no llegan a quien yo creo que tienen que llegar que son los estudiantes lastimosamente somos un país en que la cultura gastronómica la cultura en general perdón es cara es caro comprarse libros uno no se puede permitir el lujo de comprar un libro cada semana y menos los estudiantes entonces mi reclamo siempre ha sido que los libros de cocina y de gastronomía se deberían democratizar en el precio creo que las editoriales las instituciones los entes que invierten mucha plata y publican libros de cocina el ministerio de cultura los diferentes departamentos de este país que se gastan mucha plata en hacer libros tristemente muchos de esos libros se quedan en las estrenterías de los de siempre y no llegan los libros a los estudiantes desde hambre de cultura y con esto a cabo tú sabes Vivi que hicimos el esfuerzo de imprimir mil libros en primera edición y reservar 500 que los reventamos de precio a la mitad de precio y los pudimos vender a mitad de precio solo y exclusivamente a cualquier estudiante profesor y egresado de cocina y gastronomía en cualquiera de sus programas de todo Colombia fue un éxito fue un éxito se agotó de lo cual pues pudimos poner desde la editorial nuestro granito de arena a mis quejas de siempre y reclamar además me encanta porque tú nos pones de manifiesto el problema pero también nos has dado soluciones e ideas para empezar a democratizar como tú bien dices la cultura gastronómica en nuestro país quiero darle la palabra al profesor Luis Antonio Marín quien ya ha recopilado todas las preguntas para empezar a resolverlas bueno muchas gracias Dani muy interesante este paseo por nuestra editorial colombiana bastante digamos interesante ver pues esta amplitud de textos raros y muy importantes para nuestra acervo gastronómico entonces quisiera invitarlos a todos a que ingresen a través de sus computadores a www.menti.com y pongan el código 9245 977 entonces pues tenemos un montón de preguntas y poco tiempo desafortunadamente ojalá tuviéramos más entonces voy a hacerlas así concretas rápidas y pues empecemos entonces tenemos desde Ecuador a Patricio Granja que nos pregunta dime profe repitamos por favor la página y el código para los que no alcanzaron a escuchar muy bien la página también está en el chat es triple y está aquí arriba también si la pueden ver ahí arriba en el este www.menti.com y ponemos el código 9245 977 aquí ya tenemos hartos corazones ya que ya están entrando excelente muy bien muy bien emocionados ya ahí sí desafortunadamente ya como la guayabera el que se quedó por fuera se quedó por fuera que ya hicimos las preguntas pero tranquilos vamos a recibirlas de todas maneras en nuestro Facebook Live y en el chat de Zoom y vamos a tratar de responderlas por espacio chat ya un poquito más asincrónicamente Patricio desde Ecuador nos pregunta desde tu experiencia profesional y un poquito cerrando abrimos por donde tú cerraste ¿qué futuro tienen los libros impresos en un mundo cada vez más digital? todo para mí todo el futuro o sea un poco por eso quería iniciar con el origen ¿no? es que hace hace más de 500 años que se están imprimiendo libros y no se han muerto y cada X tiempo surge esta pregunta oigan el libro impreso está muerto porque lo digital porque los libros van a seguir estando yo creo y esto es una anécdota que me ha sucedido hasta que mi mujer mi esposa me paró los pies yo jamás había comprado tanto libro como en pandemia mis anticuarios mis libreros de viejo todos se han adaptado a las nuevas redes y a esta situación y yo he comprado mucho libro durante pandemia precisamente por eso que debería haber unas ediciones digitales para llegar más lejos sí pero eso no va a implicar que el libro impreso muera ni mucho menos muchas gracias Dani bueno seguimos con un segundo si se vio el cambio sí ok bueno pues tenemos una gran amiga de la casa primero que todo me voy a aprovechar el momentico para darle un saludo muy especial a Rosario que bueno tenerte acá yo no me voy a echar tierra yo también tengo uno nos están viendo sí claro muchas gracias Rosario que bueno tenerte acá pues ya que estás aquí me gustaría que tú leyeras tu pregunta gracias gracias por estar con nosotros de verdad que es un privilegio para nosotros maravilloso que hayas estado acompañándonos en esta apertura del foro además porque seguramente que Rosario va a estar en una de nuestras próximas sesiones que vamos a tener del foro porque la amamos aquí en Ariandina muchísimas gracias he disfrutado muchísimo de la exposición porque es otra visión de la que normalmente se hacen de los libros en el cual nos ha abierto a descubrir esos pequeños detalles que normalmente no se uno no se fija y es justamente los estilos la intención de los escritores y en especial de los diseñadores mi pregunta era relación es una pregunta difícil es hay muchos criterios para juzgar un libro entonces para ti como diseñador como lector qué aspectos son los que tú valoras más en un libro me refiero a darle un consejo a una persona que recién desea iniciar a hacer un libro o al joven editor que que desea digamos publicar libros exitosos y por otro lado en el en los premios gourmands justamente en los últimos años muchos de los premios se los llevan ya sea los editores en diseño y en fotografía los editores nórdicos o chinos o japoneses no y de alguna manera nosotros en américa latina queremos ser los mejores entonces tenemos que aprender de de justamente de quienes son los mejores en diseño en fotografía en el aspecto artístico no pues rosario un honor que estés acá eh tengo mis manos tu libro la cocina de los incas y es el número 1455 de mi libro de mi biblioteca entonces un honor que nos hayas seguido y que estemos conversando respondiendo a tu primera pregunta yo en serio eh eh mi 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 actitud frente a la compra de un libro ha cambiado durante muchos años ¿sí? eh he tenido épocas con dinero que lo que he querido es comprar cosas raras y viejas y primeras ediciones y libros de 1600 y he tenido épocas que no he podido eh y cuando uno y he tenido épocas de cochinero que uno siempre tiene referencias a esos super chefs estrellados y quiere comprarse todos sus libros eh y he tenido épocas de ahora estoy en una época de comprar cosas raras cuanto más cosas raras encuentro más me apetece te diré que creo que como tú bien dices hay tantos aspectos dentro de un libro que creo que la recomendación ideal es si tú conoces a esa persona que te lo pide ¿no? oye ¿qué libro me recomiendas? bueno pues ¿qué buscas? ¿buscas cocinar? ¿buscas algo técnico? ¿ya eres cocinero? ¿no lo eres? ¿lo que quieres es leer? ¿o lo que quieres es consultar? consultar y aplicar ¿no? entonces creo que uno tiene que conocer a su interlocutor para recomendar un libro u otro a día de hoy a día de hoy yo pongo como referencia los libros del Bulli de Ferran Adrià o sea creo que a día de hoy los que nos consideramos cocineros profesionales libros que están publicados en los años 80 y en los años 90 todavía nos quedan lejos y han pasado ya 30 años de la publicación de esos libros y a nivel técnico es como si los hubiese escrito un extraterrestre ¿no? incluso para los profesionales del sector hay libros muy bellos como tú dices los países nórdicos han hecho libros muy bellos de sus de sus cocineros estrellas como por ejemplo René Rettetti pero creo que yo es lo que llamo libros del ego ¿sí? no del ego de montar los muñequitos sino del ego de esos cocineros ¿no? esos cocineros después de llegar a esos éxitos que les dan los premios y las estrellas necesitan ver su trabajo plasmado ¿no? muchos de los libros muchos de esos libros son muy valiosos y van más allá del ego y dejan testimonio de unas nuevas técnicas y de una nueva manera de hacer cocina y de servir cocina en un restaurante no perdamos ese punto de vista no en una casa y otros siento la palabra pero otros son una mierda ¿sí? porque porque al fin y al cabo son libros como insisto en llamar que lo único que aportan es un ego a ese a ese cocinero pero aportan muy poco a la cultura gastronómica un poquito como MasterChef lo digo así como en bajito no te escuchamos Dani casi se dañó el micrófono ahí ahí va es lo más importante no mentiras quedó registrado bueno bueno muchas gracias Dani Rosario un abrazo Rosario muchísimas gracias qué gusto tenerte acá gracias también bueno aquí aquí hay unas más más cortitas también tenemos de todo un poco bueno Jorge Brito nos pregunta hola Dani ¿tienes alguna versión de Gargantía y Pantagrul en tu colección? yo vi que ya se paró o sea que ya fue a buscar sí ahí tienes señor Brito ahí tienes Brito no lo corcharon no lo corcharon muy bien el número 882 de esta biblioteca además una edición colombiana hecha por Panamericana bien gordita bien gordita y con unas ilustraciones absolutamente súper bien reproducidas y súper lindas pues de los grabados de Doré aquí está Jorge cuando quieras te la envío para Cartagena genial ¿quieres contarnos un poco más sobre ese libro? pues a ver este libro es un clásico de clásicos pues está escrito por Ravelet si se dice bien le voy a consultar a mi esposa por el francés que yo no domino tanto eso entonces es un libro absolutamente como te diría yo como fantástico como pero fantástico de fantasía yo me atrevería a decir que este señor estuvo bajo algún efecto o de alcoholes o de o de drogas porque escribir un libro así es una una chispeada de la cabeza o sea realmente inventarse estos personajes de de una aventura absolutamente fantástica y y relacionarlo con cosas de comida de gastronomía con cosas culturales con cosas mitológicas o sea es una guau o sea es un compendio de cultura muy bestia pero a la vez es un ejercicio de haberlo escrito que es como fuera de serie genial vamos a salir con una lista larga de compra de libros ¿no? sí bueno pregunta Viviana Nariño ¿qué recomendación nos darías para que los diseñadores gráficos y los gastrónomos nos pongamos de acuerdo en cuanto a las líneas editoriales no sé si hay que complementar la pregunta yo 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 en mi en mi adenda del libro de envueltos insisto en una palabra que es buena fortuna yo en estos ocho años de vivir en Colombia me he cruzado con gente muy interesante de muchos estratos de los más altos a los más bajos creo que ha sido un ejercicio maravilloso a nivel personas a nivel cultura y la clave de mi entendimiento con mis diseñadores gráficos que en este caso quiero dejar constancia y ha sido un honor y un orgullo trabajar con ellos y a veces son los los menos citados o los menos nombrados cuando se hace una reseña periodística o cuando se habla de un libro hay como como trabajos como el del diseñador que quedan como relegados a un segundo puesto de protagonismo yo quiero darles todo el protagonismo todo el agradecimiento siempre lo hago en redes al equipo de diseño de Tokika Studio capitaneado por Francisco Tokika y por la diseñadora Lina Lora y el y el entendimiento conmigo que soy el editor con las autoras que son dos cocineras tradicionales de Barranca y con ellos es que amamos nuestros trabajos que fuimos todos a una que se que realizamos unos procesos de de entender lo que queríamos en ese libro y transmitirlo de entender lo que querían las autoras de entender lo que yo quería como editor y eso yo creo que es una cuestión de feeling Viviana no es una cuestión de que unos sean mejores o peores es una cuestión de feeling entre las personas puedes tener al mejor diseñador del mundo y que te haga un libro de mierda puedes tener al mejor escritor de contenidos y que salga una birria de libro y luego creo que hay que apostarle a gente joven a gente nueva y a gente que está haciendo muy bien las cosas muy bien muchas gracias perdóname un segundo tenemos una pregunta de Lorena si tienes libros de turismo gastronómico y que piensas del crecimiento del turismo gastronómico en América Latina y Colombia pues tengo tengo es que tengo muchas cosas entonces lo raro es que no lo tenga entonces si tengo libros de turismo gastronómico no me gustan tanto creo que que hay siempre hay de por medio una intermediación política o de intereses de entidades públicas que no te dan la libertad de la independencia que tenemos las editoriales chiquitas entonces siempre creo que hay una línea que hay que respetar que viene dada desde las altas los actos estamentos y yo creo que en general son buenos diseños no te digo que no hay unos con más fortuna y otros que menos pero generalmente los contenidos es puro de turismo gastronómico deja poca cultura si yo insisto en dejar testimonio de la cultura gastronómica son necesarios por supuesto que son necesarios son una herramienta por supuesto que son una herramienta y sobre todo ahora que el crecimiento que es la segunda parte de tu pregunta que el crecimiento en América Latina respecto al turismo está siendo brutal y y es y es constante cada año crece entonces por supuesto que hay que apoyarlo pero bueno hay muchas maneras de de hacerlo bien bien tenemos una pregunta de Alexander Almeniz está un poquito más contextualizada dice así probablemente el ministerio de cultura de Colombia fue ejemplar en el apoyo de libros de cocina que estuvieron ligados a fundaciones y que debieron estos libros llegar a bibliotecas del país o escuelas pero terminaron en manos de amigos de la burocracia en este sentido viendo este panorama ¿qué perspectivas tiene hambre de cultura con la democratización de los libros gastronómicos venidos? Mira Alex tú sabes de sobra mi respuesta pero vamos a hacerla pública yo creo que el ministerio de cultura hizo un gran trabajo con esa biblioteca sobre todo porque es una compilación de libros necesarios que se desenvolveron y se pusieron sobre la mesa y se hicieron públicos en eso no no le quito ningún ningún mérito ni les hago ninguna crítica quizás luego la distribución o o la ubicación de esa biblioteca y de esos libros quizás no fuera la correcta quizás se debería tener más acceso físico en bibliotecas públicas y populares de todo el país ¿no? por contra ellos sí hicieron el trabajo de que hay un acceso digital a toda esa biblioteca cualquier libro de los creo que son 16 o 17 tomos que componen esa biblioteca la tengo aquí detrás están digitalizados y uno puede acceder a los pdf de todos los libros ¿no? entonces la cultura sí llega respecto a a toda esa pregunta capciosa tuya si terminaron en manos de amigos de la burocracia pues seguramente sí algunos quizás otros no entonces pues pues siempre partamos de la buena fe tú sabes también de mi crítica la acabo de hacer ahora hay libros que generan las entes ministeriales y las entes de las de las diferentes regiones que no llegan al público que tiene que llegar es algo que ya he dicho antes ¿qué perspectiva tiene hambre de cultura? yo ojalá con cada libro que publiquen desde hambre de cultura pueda hacer lo mismo que he hecho con el de envueltos reservar una tirada para reventar el precio y que tenga acceso más gente ojalá ojalá los números den y lo pueda hacer es uno de los objetivos de esta empresa bueno muy bien muchas gracias de hecho teníamos una pregunta de una autora de uno de los libros de esta biblioteca que es Cecilia Restrepo Manrique que de hecho nos está escuchando muchas gracias Cecilia por estar acá el día de hoy de verdad que siempre es una una un orgullo y una alegría inmensa tenerte en nuestra casa entonces me volví a levantar Cecilia Cecilia nos pregunta ese por ahí lo tengo yo también hecho genial ese está muy chévere ese yo no lo tengo yo lo tengo por ahí en digital pero no lo tengo en física Cecilia nos pregunta ¿qué opinas tú del aporte del ministerio de cultura a la literatura gastronómica con la biblioteca tradicional de cocinas tradicionales perdón oye Cecilia un honor que también estés por aquí este fue el primer librito que tuve tuyo imagínate encuadernado en espiral y yo creo que este fue también un poco tu germen para luego aparecer el gran libro en la biblioteca ¿no? pues creo que lo acabo de contestar con Alex me parece un aporte muy importante porque además fue fue un trabajo de desempolvar y compilar títulos que ya existían en este país en décadas pasadas entonces ya solo ese trabajo de sacarlos del oscurantismo y ponerlos otra vez en la palestra y ponerlos para acceso masivo y público ya me parece un gran trabajo estos días preparando mi conferencia quizás si me envías tu contacto o quien está interesado encontré una medio tesis de un alumno de si mal no recuerdo de la universidad del rosario me puedo estar equivocando no recuerdo su nombre pero en uno de los capítulos hace hace repasa repasa esa biblioteca de cocinas tradicionales y hace una crítica muy interesante de cada tomo entonces mi memoria me falla pero quien esté interesado le puedo pasar el contacto de esa tesis muy interesante yo creo que me compartes el el dato y yo con todo gusto lo comparto nuestra base de datos de las personas que nos acompañaron me uno de hecho lo saqué de la de la web de academia academia es una es una macro base de 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 datos y de y de una macro biblioteca a la que uno se suscribe y tiene acceso a a miles de temáticas de miles de libros y de ahí lo saqué perfecto Dani un abrazo también para Cecilia Restrepo un honor que nos esté acompañando realmente estoy bastante emocionada con con las personas con eso están acompañando porque son personas que le han hecho unos aportes muy valiosos a la gastronomía desde diferentes desde desde diferentes orillas pero lo importante creo que estos espacios nos nutren y nos unen y eso me parece fabuloso porque digamos que es un sueño de hecho realidad que los que hemos estado trabajando desde diferentes escenarios pues podamos encontrarnos en estos espacios para hablar y para compartir todas esas experiencias el tiempo ya se nos está acabando entonces pues Luis le va a dar lectura a las últimas dos preguntitas para poder hacer el cierre si yo yo creo que ya nos queda poquito vamos a cortarlas para poder hacer la pregunta un par de preguntas que vienen desde nuestro ponente para ustedes entonces bueno Dani muy chiquitito ¿cómo ha sido tu experiencia con envoltorios de plátano yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia junto a las cocineras tradicionales nos pregunta Daniel Ayala pues pues ha sido toda alegrías pues excepto pues un evento histórico que siempre se quedará ahí que que sucedió cuando estábamos pasamos cuatro días en casa de Chori Heidi y en casa de su mamá haciendo las sesiones de fotos con con mis queridas Marcela Arango y Antonuela Ariza entonces en ese fin de semana de noviembre pues tristemente falleció nuestro amigo cocinero Alejandro Cuellar pues estaba representando a la cocina colombiana precisamente con cancillería esa fue la única cosa triste de este proyecto del resto todo han sido alegrías fue maravilloso el equipo que hicimos y los vínculos que creamos en esos cuatro días de fotos donde donde Chori y Heidi tuvimos nuestros momentos de de tensiones pues ellas son santandereanas entonces eso viene implícito en las relaciones pero son unas mujeres maravillosas queridísimas fue todo muy fácil comparado con otras producciones fue todo muy fácil todo fluyó una de las cosas que no he dicho en la presentación de los libros es que casi todas las fotografías que se utilizan en libros de cocina son de estudio pues evidentemente las de exterior no pero las de platos son de estudio con mil trucos con mil juegos de luces con equipos a veces extraordinarios y carísimos en este caso teníamos un muy buen equipo Marcela tiene un muy buen equipo a nivel técnico pero este libro creo que es tan auténtico porque son ellas porque es su casa porque todos los envueltos a mí esto me parece una cosa que a día de hoy todavía no doy crédito todos los envueltos que aparecen en el libro los prepararon esos días no hay un envuelto que se parezca a otro entonces vamos a decirlo y vamos a poner la foto de diferente manera en dos recetas diferentes y nos ahorramos no 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 todos los envueltos los cocinaron fue impresionante todas las todo el menaje que aparece las ollas las bandejas las texturas de los fondos de las fotos es su casa son sus suelos el suelo del vecino la escalera del de la tiendita de adelante todos son ellas todo es Barranca Bermeja y todo es esa familia entonces yo creo que eso forma parte de lo auténtico de este libro que no hay trampa ni cartón genial bueno que interesante tengo dos preguntitas más cortitas Santiago Archila estudiante de nuestro programa pregunta ¿por qué se iba de pronto a los libros de establecimientos comerciales como el que nos ponías de almacenes universal y dónde estaba de pronto la relación con los medios de comunicación como el tiempo ¿cómo se veían ellos ahí en el tema de la publicación gastronómica? pues mira Santiago ahí te contesto doblemente los almacenes esos almacenes igual que luego muchos negocios se dieron cuenta que los libros de cocina era un producto demandado por la sociedad entonces una manera de hacer publicidad era crear ellos mismos esos libros de cocina como publicidad propia ¿no? ese es el objetivo número uno la respuesta a por qué en otros libros de cocina que no tienen nada que ver con un establecimiento comercial incluyen publicidad es una cuestión financiera es como los anuncios de la tele una manera de financiarlo es llamando a tres, cuatro, cinco empresas ofreciéndoles un espacio en tu libro y vendiéndoles esa publicidad nosotros desde Hambre de Cultura de momento nos los podemos autofinanciar pero si te fijas hay muchos libros en la actualidad que sale publicidad todo es publicidad pagada y es una manera de financiar el proyecto excelente bueno nos queda nuestra última pregunta de una becaria de nuestra de nuestro diplomado de cocinas tradicionales y es bueno y yo creo que está muy buena para cerrar ¿qué consejos nos podrías dar a los que soñamos con escribir libros de gastronomía colombiana? que dejen de soñar y que se pongan a escribir y que sobre todo contacten conmigo pero estuvo buenísima la respuesta la respuesta de Dani Guerrero o sea sobre todo sobre todo en serio esta buena fortuna que está acompañando al libro de envueltos me ha puesto sobre la mesa proyectos nuevos de gente súper interesante hay algunos que lastimosamente tengo que rechazar otros que tengo en un cajón porque no es el momento ahora de hacerlos pero los quiero hacer hay otros en marcha como tú bien sabes Vivi aparte del de Minimal que están sobre la mesa y que los vamos a llevar a cabo en este 2021 2022 pero hay que ponerse a escribir Franz o sea una de las cosas más maravillosas fue encontrarse ese libro de envueltos prácticamente ya compuesto por las autoras era un trabajo ya de hacía cuatro años es un trabajo muy largo muy desagradecido pero si sueñas en escribir un libro hay que ponerse a escribir no tener miedo a una hoja en blanco y ponerse a escribir y tener muy claro que quiere uno transmitir y ya te digo lastimosamente tengo cosas encima de la mesa que no puedo absorber y otras que sí las haremos entonces hay que hay que seguir dándole a la cultura gastronómica así bueno muy bien vamos a hacer ahora todos les vamos a pedir si no han ingresado al código en la página de menti www.menti.com que ingresen con el código 92 45 97 7 para ahora nosotros hacerles a ustedes unas pequeñas preguntas mientras ustedes ingresan vamos a dar un minutito pues digamos que queríamos anotar desde el programa que estos estas ponencias tan interesantes se articulan también con nuestro proyecto de investigación institucional de este año que es básicamente muy pertinente y muchas gracias por estar aquí porque digamos que una de las cosas que estamos hablando es de los lenguajes de la gráfica popular en nuestro caso lo estamos haciendo desde las plazas de mercado y pues queremos de cierta manera saber un poco Dani tu opinión frente a digamos cómo ves el tema de la gráfica popular y cómo se puede ir vinculando a estos nuevos esfuerzos editoriales que se están haciendo y pues que desde lo editorial están promoviendo pues Luis este país creo que como muchos tiene una gráfica popular espectacular bellísima y apabullante yo sigo en Instagram un par de cuentas de gráficas sobre todo hay un hay un es que mi memoria me patina recuérdame que te dé todos estos datos y los publicamos luego ahí en vuestra página o en Facebook pero pero hay hay diferentes cuentas de Instagram de de colombianas que hacen un recorrido y dejan y dejan testimonio de de toda esta gráfica popular de de tienditas de señal ética de de comidas de menús de 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 restaurantes de carretera y de verdad que es impresionante impresionante realmente este país da para hacer un libro exclusivamente de de tipografías populares relacionadas con la con la comida y con la gastronomía genial bueno ahora para nuestros participantes ya veo que hay gente que está poniendo muy juiciosos quisiéramos que nos pusieran cuál es el último libro de gastronomía colombiana que ha leído Daniel ya estás viendo en tiempo real la respuesta a tu pregunta y me parece que se mueve mucho esto a pan de pueblo de Iván Yarza impresionante ese libro impresionante quien puso la mano de casa de 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 Juliana Duque otro esta imagen al final te la enviamos al correo para que la tengas en tu en tus datos de pronto si es necesario listo listo gracias fogón de negros fogón de negros es imprescindible las arepas colombianas de Gaviria lo tengo aquí a mi lado ha sido de los últimos que he que he comprado y aquí lo tengo junto a otro de de Chontaduro y Coco súper interesante publicado por la Universidad de La Sabana genial tenemos 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 el libro envueltos de maíz y plátano muy bien muy bien muy bien ya está moviendo mejor dicho me falta mi copia bien perfecto a lo que seguimos aportando a esto quisiéramos hacer una última pregunta con nuestro auditorio las arepas colombianas ahí tuvo otro hit entonces es de qué tema o qué tema más bien le gustaría encontrar o de si no de qué tema le gustaría encontrar un libro de gastronomía colombiana si gustan pueden responder ahora y aquí van a aparecer los resultados muchas gracias sí por ejemplo yo una de las rarezas que tengo en la biblioteca es un monográfico del chontaduro con recetario del chontaduro que además ahora estamos en época de chontaduro a dos mil pesos la libra increíble baratísimo bueno cocina de montaña cocina boyacense cocina boyacense gastronomía colombiana en las calles de Bogotá variedad de sancochos productos a base de papa toda la historia lo que podríamos llamar street food lo que podríamos llamar street food y hacerlo en un documental en algún servicio de streaming cultura y cocina prehispánica interesante cocina ancestral de las tradiciones gastronómicas del llano chévere este es el de este es el del chontaduro que os comentaba un libro que anima a nivel es una berraquera porque está hecho en dos colores todo el libro está hecho en negro y en anaranjado no utiliza más colores que esos muy chontaduro y muy esos dos colores a mí me van a llevar inmediatamente a la publicación más importante latinoamericana que es con dorito porque esa es la paleta de colores bellos relación soberanía alimentaria y gastronomía tradicional bueno estos resultados queridos participantes los podemos seguir alimentando pues ya tenemos como una idea de todas maneras yo voy a dejar esta presentación abierta para que si quieren participar continúen participando y poder pues generar una radiografía más amplia de estas preguntas tan interesantes que nos pone nuestro invitado por mi parte Dani pues y participantes de este primer encuentro del foro no me queda más que agradecerles de verdad por esta nutrida participación sé que si pudiéramos nos quedaríamos hasta que nos dieran las 15 pero pues también sabemos que tienes una agenda y pues te queremos agradecer nuevamente a ti a nuestros participantes a nuestros invitados especiales sorpresa a Rosario a Cecilia a Alexander a todos los que vinieron de todos los lados de del mundo porque carachos vinieron de todos lados del mundo a estar con nosotros el día de hoy de verdad que muchas gracias por mi parte yo creo que que ya ya no les digo más para que no se cansen de oírme esperamos verlos en marzo con nuestra próxima ponencia de este así es te retomo Luis que se nos pone un poquito el audio entonces pues súper agradecida de verdad con nuestro invitado con Dani Guerrero siempre es un placer tenerlo en Ariandina una conversación que siempre nos abre los ojos y de verdad que nos mueve muchísimo el corazón hoy con esta ponencia tan linda que tuvimos la oportunidad de recibir muy generoso de tu parte Dani muchísimas gracias un saludo para todos les pido excusas porque nos extendimos en el tiempo pero lo ameritaba un saludo a las personas que están en nuestra sala de Zoom que nos acompañaron a nuestros participantes todos son muy especiales para nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado y pues obviamente a todas las personas que de otros lugares geográficos nos acompañaron realmente estoy muy emocionada porque tuve la oportunidad de ver toda la data y pues como les dije al comienzo nos acompañan personas de 14 países esto para nosotros es muy importante porque queremos que vean las cosas que estamos haciendo en Ariandina desde el programa profesional en gastronomía y culinaria esperen por favor nuestra invitación para nuestra próxima ponencia dentro del primer foro iberoamericano desarrollo y panoramas gastronómicos una apuesta de nuestro grupo de investigación proyecta y nuestra línea de investigación gastronómica entonces muchas gracias para todos ustedes y próximamente tendremos otro encuentro igual de hermoso que este Dani te abrazo Luis gracias por tu compañía y por tu apoyo gracias gracias siempre Vivi gracias Luis y aquí nos seguiremos viendo claro que sí gracias a todos por estar ahí un abrazo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos